Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video, es un gusto para mí estar nuevamente con ustedes, bienvenidos a Zona Deportiva by K. Camacho. Bueno y hoy vamos a estar hablando acerca de ciclismo, pero desde otra perspectiva, desde otro punto de vista, y es que este es uno de los deportes pues en su modalidad de ruta, que permite que los aficionados estén más cerca de los deportistas, tengan mayor contacto con ellos, lo que hace que el ciclismo sea aún más cercano a las personas y por eso gusta tanto, entonces pasa que durante todas las etapas, en todas las vueltas ciclísticas, sea aquí en Colombia, sea a nivel internacional, pues sobre las carreteras se ubican muchas personas solo para ver pasar a los ciclistas, para ver los 10, 15, 20 segundos que dura el paso de los ciclistas y esto tiene una gran acogida, pero en los últimos años, y esto es algo que ha pasado durante mucho tiempo, pero que en los últimos años se le ha puesto más cuidado, y es que muchos aficionados empiezan a incidir de manera negativa en las etapas, es decir, intervienen en la carrera de manera intencionada o también sin quererlo, y han afectado a muchos ciclistas por este tipo de situaciones. Lastimosamente muchos aficionados han provocado caídas, a veces de manera intencionada y otras sin querer, sobre todo en estas etapas de montaña en las que ellos pueden estar muy cerca de los ciclistas en las que se hacen esta especie de túneles y ellos están prácticamente encima del ciclista y la emoción del momento también a veces les juega una mala pasada, pero hay que ponerle lupa a estas situaciones, hay que empezar a hacer este tipo de controles por parte de la organización. No creo que se tenga que llegar al extremo de tener que empezar a cobrar las entradas, creo que sería muy lamentable para el ciclismo que se perdiera toda esta tradición y todo esto que también hace grande al ciclismo, el permitirle al público estar muy cerca de los ciclistas, pero sí hay que hacer unos controles para que no se presenten estas situaciones. El caso más reciente fue el de Vicenzo Nivelli que la semana pasada durante este Tour de Francia que todavía se está desarrollando, que está en su tercera semana, de manera desafortunada pues un aficionado por ir a tomar una fotografía dejó suelta la correa de la cámara y esto interfirió en la carrera, interfirió en el camino de Vicenzo Nivelli y esta correa se trabó en uno de los manubrios y terminó provocando esta caída en la que si bien Vicenzo Nivelli terminó la etapa, pero debido a fuertes dolores se hizo unos estudios y se conoció que tuvo una fractura, lo que pues terminó en el retiro de este ciclista, obviamente uno de los que estaba peleando para estar dentro del podio entonces sí, es uno de los muchos casos que se han presentado durante todos estos últimos años y hay que ponerle la lupa, otro asunto también que es muy importante es el tema de las bengalas muchos aficionados prenden estas bengalas en estos puertos de montaña y pues obviamente lo último que quiere un ciclista que viene haciendo su máximo esfuerzo en una etapa que tienen que sacar las fuerzas sobrehumanas, si se puede decir de esta manera y tener que respirar todo este humo que no es beneficioso, obviamente también se deben ejercer controles sobre esto, es muy triste, muy lamentable que de pronto la organización deje eso a la deriva que no haga los debidos controles como ya dije y repito, no creo que sea necesario no creo que sea bueno que se empiecen a cobrar entradas sobre todo a estos puertos de montaña pero sí hay que ejercer controles obviamente de parte de la organización y de las personas que están a cargo de todos estos eventos tanto Tour como Vuelta a España como Giro de Italia y todos los eventos que se hacen a nivel internacional que tienen estas características Bueno y este flash informativo se lo vamos a dedicar a este gran evento que se está desarrollando en Barranquilla, pues su sede principal es Barranquilla también se están desarrollando eventos en Cali y en Bogotá como son los Juegos Centroamericanos y del Caribe que empezaron el pasado viernes y que pues obviamente tiene muy animado a todo nuestro país grandes figuraciones ha tenido el patinaje, las pesas también se logró una medalla importantísima e histórica en la gimnasia a nivel grupal que se consiguió el oro, es la primera vez que se logra entonces se está llevando a cabo un excelente evento, una excelente organización y pues obviamente está ahí Colombia peleando el primer lugar con México también la disputa con Cuba pero parece que este año la disputa más fuerte va a ser contra México que viene haciendo muy bien las cosas en deportes como los clavados, como la natación y a propósito de estos Juegos Centroamericanos tenemos una entrevista con Camila Osorio tenista colombiana muy joven pero que ya ha logrado grandes cosas para su palmarés que ha hecho un excelente año y que va a estar representando a nuestro país dentro de estos Juegos Centroamericanos y del Caribe en Cuba es casi la misma cosa que acá entonces cada vez que yo acá es como sentirme de llegar a mi casa pero sí, tratamos de llegar acá antes para acomodarnos un poquito al clima a todos los escenarios, a las canchas, a todas las cosas de afuera la verdad que está súper lindo el estadio no lo había visto, pues lo había visto por la Copa de Ibis pero no había venido todavía y pues llegué y está súper lindo las canchas también las que arreglaron están súper lindas entonces pues nada, espero jugar a lo cuiden pero igual está súper bonito y pues ya ansiosa de poder jugar en esta cancha, la principal expectativas, pues de eso oro yo creo que todas en lo que sea que vayamos a jugar dobles, sencillos, dobles, mixos todas vamos a llegar a darlo todo y a dejarlo todo por el país para ganar, pues para ganar oro lo mismo los hombres van a darlo todo pues para poder ganar oro por Colombia bueno y esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado y que dejen sus comentarios aquí abajo también espero que lo compartan y se suscriban para que más personas conozcan este contenido y hagan parte de esta comunidad de este canal muchas gracias por seguir acompañándome en todos estos vídeos y nos vemos en una próxima ocasión chao